Música Quiero que me hables de tu personaje y de ese personaje que primero soporta a este señor mayor que es el protagonista pero que después recibe de él algo muy especial y le devuelve algo muy especial Exactamente, Leo es un músico que tiene una hija en España y que bueno, tiene que volver de Argentina a España y se le complica, entonces necesita un favor de este viejo que conoció en el avión y no se llevaron muy bien pero de pronto de alguna manera los dos se necesitan y arman un corto vínculo en su estadía en Madrid y él después sigue viaje hasta Polonia y se arma ahí como un lindo vínculo y mi personaje aparte es pianista entonces también toca el piano y él canta y empiezan a pasar un par de cosas juntos en ese momentito de la película ¿Cómo fue trabajar con Miguel? ¿Vos ya lo conocías? No lo conocía a Miguel Él es un poco una leyenda Es un poco una leyenda y también eso genera un respeto y un poco de miedo también, ¿no? De pronto como una generación más joven de pronto, bueno, ¿cómo nos llevaremos? Y la verdad que él es súper generoso es muy profesional muy obsesivo con su trabajo pero es muy buena persona y es muy cálido como que conectamos muy rápidamente nos entendimos muy bien más allá de las diferencias generacionales como que a la hora de trabajar los dos estábamos muy abocados al trabajo y bueno, fue linda la experiencia de trabajar con él y con Pablo Solars que lo conocía pero nunca habíamos trabajado juntos así que la verdad que fue una experiencia súper linda y también vivir en España y en Canarias un tiempo también estuvo bueno Me imagino ¿Qué significa para vos hacer una película donde se habla de una generación ya muy adulta de un adulto mayor que está casi en el final de su vida cumpliendo un último deseo y con todo ese pasado terrible ¿Qué significa para vos esa historia? Que suena muy lejana por tu edad Sí, a ver, por un lado es lejana la historia pero por otro es muy cercana porque mismo mis abuelos vinieron de Polonia escapando de la guerra entonces de pronto la película toca algo muy cercano familiarmente como yo crecí con estas historias de gente que se escapó de la guerra y este señor podría ser mi abuelo tranquilamente no me parecía para nada lejano y encima el personaje es textil y mi familia era textil entonces ahí había mucha conexión digo, contar esto desde una familia judía en Argentina y su vínculo con Europa es algo muy cercano para mí seguro y como para terminar porque me lo dijiste un ratito antes de la entrevista vos venís de Japón y hacer teatro en castellano con subtítulos sí, sí, fui a Japón a fines del 2017 a hacer una obra de teatro de un director japonés que se llama Shudai Kamisato y bueno, era una obra actuada en habla hispana con subtítulos al japonés pero todo el equipo y el director eran todos japoneses así que estuve viviendo como 40 días en Kioto trabajando intensamente pero fue una experiencia muy buena muy enriquecedora y conocer la cultura japonesa desde adentro fue súper interesante y además estás por estrenar una película perdón, una miniserie una serie, sí ahora voy a estrenar con en el canal de la Universidad 3 de Febrero un 3 vamos a estrenar una serie que se llama Parecido y va a estar también en Cablevisión Flow digo, va a haber distintas maneras de verla y estoy muy entusiasmado porque hace rato la vengo trabajando y me gusta cómo está quedando muchas gracias a ustedes